La Universidad Autónoma de Tlaxcala a través de la Dirección de Comunicación Social te invita a ver esta emisión del Informativo Universitario. La Universidad Autónoma de Tlaxcala. Llevó a cabo el programa denominado Juguet y Watt, el cual consistió en distribuir en varias comunidades de la entidad obsequios para los infantes en situación de vulnerabilidad. Gracias a la participación activa, constante y consciente de los miembros de la Watt, este año se logró recabar alrededor de 15 mil juguetes, que se distribuyeron en las 23 localidades donde se ubican las casas de autorrealización, así como en otros lugares donde fue requerido dicho apoyo. Reciben estudiantes de la Watt, becas, jóvenes escribiendo el futuro. En cumplimiento de los compromisos contraídos con los educandos que se forman en las instituciones de educación superior, el doctor Luis González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, delegada de Programas Integrales para el Desarrollo en Tlaxcala, presidieron la entrega de 306 tarjetas de beca universitaria Jóvenes Escribiendo el Futuro, con las que dispondrán de 4 mil 800 pesos de manera bimestral. Entre otras noticias, fundamentan en esta institución el derecho a la no discriminación laboral por discapacidad. Como parte del Seminario Permanente de Discusión y Análisis de Sentencias Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se impartió la conferencia Derecho a la No Discriminación Laboral por Discapacidad, por el magistrado Armando Mata Morales, del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Sexto Circuito, la cual tuvo como finalidad mantener un diálogo constante entre académicos y alumnos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Reconocer la Universidad Autónoma de Tlaxcala a las Madres Universitarias Reconocer la labor institucional, el trabajo colaborativo, la dedicación y la vocación de servicio que las mujeres desempeñan en las instituciones de educación superior es una acción pertinente que contribuye a la inclusión y a la equidad de género. Es en este contexto que el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala llevó a cabo el festejo para conmemorar el Día de las Madres. Ahora los dejo con mi compañera Carolina Villordo en nuestra sección de entrevista. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal amigos TVWAT? Hoy nos encontramos con la maestra Ángela Suárez Rojas. Ella es directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bienvenida maestra. Muchísimas gracias licenciada, muchísimas gracias por esta invitación. Ella nos va a hablar sobre el evento Leyendo Juntos que está organizando el Sistema de Bibliotecas. Maestra, díganos cómo surge este programa y a quiénes está dirigido. Bien. Leyendo Juntos surge a partir de una iniciativa de la Red de Bibliotecas de la Región Centro Sur de Anuyes, de la cual la Universidad Autónoma de Tlaxcala forma parte. Y también la universidad forma parte de la Comisión de Fomento a la Lectura de esta misma red, en donde esta comisión está encargada de coordinar este programa. Entonces, nosotros somos ejecutores, pero además de alguna manera también estamos coordinando el programa en la red. Muy bien. ¿Cómo funciona este programa, maestra? Bien, la idea central es invitar a los estudiantes que conforman la comunidad universitaria de las diferentes instituciones de esta red a actividades de lectura. Tenemos tres actividades anuales. La primera, que es en el marco del Día Internacional del Libro y Derechos de Autor, que fue este 23 de abril pasado. Una segunda actividad de este programa se realiza en el mes de septiembre en el marco de los festejos patrios. Hay una tercera actividad que queda para el mes de noviembre, esta es un poco opcional, en el marco del Día Nacional del Libro y coincidente con el aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bien. Maestra, como directora del Sistema Bibliotecario de la Universidad, ¿cómo nota la interacción de los chicos junto con los libros? Bueno, en la evolución de las actividades que hemos venido realizando, en un principio comenzamos centralizando la actividad en Infoteca Central. Convocamos a grupos de algunas facultades para que nos apoyaran, así siendo las actividades que teníamos preparadas, y a los compañeros responsables de biblioteca principalmente. Hemos visto que hay una identidad con el área de biblioteca, hemos visto que sí se sienten identificados con los textos que nosotros les hacemos llegar y, en consecuencia, con el gusto por los libros. Que vemos que sí hace falta practicar de manera frecuente o acercarlos de manera frecuente a, pues, con los libros. Pero si hay un gusto, sí, si se identifican con las lecturas, sí. Muy bien. Ahorita que menciona el equipo de bibliotecas, ¿con cuántas cuenta la universidad? Bueno, hasta el año pasado la red de bibliotecas estaba conformada por 21 bibliotecas. A partir de este 2019 se integran dos bibliotecas más, entonces ya somos 23 formalmente, y tenemos dos bibliotecas que se encuentran en proceso de sumarse a nuestra red institucional. ¿Esta es la primera edición de Leyendo Juntos, maestra? No, la primera edición fue en abril 2017, después celebramos una actividad en septiembre, una en noviembre, y digamos que esta sería la séptima actividad que estamos realizando. En un principio la habíamos centralizado, ahora el objetivo es que en cada biblioteca de facultad, nuestros compañeros que están al frente de biblioteca, nos ayuden a conducir a los grupos que participan, para que entonces lo hagamos un tanto más extensivo. Sí, maestra, para cerrar le pido que nos mencione si tienen algún otro proyecto en puerta como sistema de biblioteca en la universidad. Claro que sí. Bueno, aprovecho un poco para cerrar con nuestra actividad. En esta ocasión hemos tratado de reducir al mínimo la impresión de los materiales que estamos utilizando para realizar nuestras actividades, y nos hemos movido un poco al plano digital. Entonces, es mucho más fácil transmitir o compartir la información vía correo o vía WhatsApp. Bueno, en ese sentido coincide con la labor que está realizando el sistema de bibliotecas, con un programa que se llama Sistema de Control de Bibliotecas. Este sistema de control de bibliotecas contempla la clasificación y catalogación de los materiales o de todo el acervo bibliográfico que hay en cada biblioteca de facultad, y subirlo, subir toda esta información a una base de datos institucional. Este proyecto tiene ya un gran avance. Alrededor de 132 mil volúmenes están registrados como el acervo institucional. De todo este acervo, tenemos alrededor de, bueno, un poco más de 80 mil ejemplares ya en nuestra base de datos. Esta labor se ha conseguido en parte por labor que realiza el área de procesos de la dirección del sistema de bibliotecas, junto con la labor importante que realiza cada responsable de biblioteca. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este programa? En principio, tener una mega base de datos, la base de datos institucional, y que permita a cada integrante de la comunidad universitaria, en principio, accesar a esta base e identificar los materiales o los acervos que les son útiles, ya sea que estén disponibles en su facultad o que se encuentren disponibles en alguna otra facultad, y que a través de este sistema puedan hacer una solicitud, una reservación, o incluso ya recurrir al préstamo de los materiales. Entonces, eso es, a grosso modo, parte de uno de los proyectos más importantes que estamos realizando en la dirección del sistema de bibliotecas. Agradecemos a la maestra Suárez por tenerla con nosotros. Gracias. Gracias por tu atención. No olvides visitar las cuentas oficiales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.